Amigos, hoy vamos a entonar vamos a solfear este ejercicio entonando pero antes de entonar vamos a ir paso a paso hay unas cuantas cosas aquí que tenemos que ver minuciosamente aquí tenemos tres sostenidos en la clave para las notas fa, do, sol quiere decir que fa, do y sol que nos encontremos son sostenidos bien, también vamos tenemos que saber en que tonalidad estamos la armadura de clave está formada por sostenidos bien, pues fa, do, sol sol es el último sostenido pues a sol le subimos una segunda y esa es la tonalidad mayor a sol le subimos una segunda y es la bien, pues este ejercicio está en la tonalidad de la mayor empieza en la y acaba en la bueno, es un 4 por 4 cuatro tiempos un compás cuaternario vamos a leer primero las notas esto es lo que se debe de hacer cuando se está estudiando solfeo ir paso a paso antes de ponerse a medir y a entonar se lee las notas la si do sostenido si la un silencio de blanca que como la blanca dura dos tiempos el silencio de blanca es un rectángulo que se coloca encima de la tercera línea cuando el silencio está debajo de la cuarta línea es de redonda bien, este es de blanca continuamos si do re la si do sol la si do si la bien, ese es el nombre de las notas ahora vamos a seguir analizando cosas aquí tenemos una negra con puntillo el puntillo le aumenta a la figura que lo lleva la mitad de lo que ella vale de lo que ella dura como el puntillo va con una negra la negra dura un tiempo pues al llevar puntillo le aumenta la mitad por lo tanto una negra con puntillo dura tiempo y medio esta es una corchea y aquí tenemos otra negra con puntillo una corchea y una blanca bien ¿cómo se mide esto? pues este la dura tiempo y medio pues el la lo prolongamos la y a continuación damos el si la si do si la lo repito tiempo y medio tiempo y medio tiempo y medio y medio tiempo y medio y medio y blanca lo voy a medir otra vez la si do si la bueno pues más cosas que tenemos que analizar aquí tenemos dos corcheas y una blanca con puntillo bien aplicamos la fórmula del puntillo le aumenta a la figura que lo lleva la mitad de lo que ella dura como este puntillo va con una blanca ¿cuánto dura la blanca? dos tiempos pues la mitad de dos uno pues dos tiempos que dura la blanca más uno del puntillo esta blanca con puntillo dura tres tiempos corcheas corcheas y otra blanca con puntillo corchea y otra blanca con puntillo bien pero esto que es? pues esto son dos mordentes los mordentes son notas de adorno que no tienen que no tienen una duración concreta sino que la duración se aplica a la obra que se está interpretando bien este mordente le quita el tiempo a esta blanca con puntillo porque claro son notas que se dan muy rápidamente pero algo de tiempo dura como va ligado a la blanca con puntillo pues el mordente estas dos notas le quita su valor a esta nota los mordentes pueden ser pueden ser de anticipación o de retardación este mordente podría ir aquí pero entonces sería de retardación porque retardaba la ejecución de este la de la nota real pero como está aquí pues es de anticipación esto se solfearía así dos corcheas blanca con puntillo y al final se mide las dos notas del mordente y este la esto sería así sol, la, si do, si, la el mordente son notas muy rápidas entonces aunque sean muy rápidas un espacio de tiempo ocupa pues se lo quita a la nota a la cual va ligada bueno pues ahora vamos a ir entonando entonar con acompañamiento de piano es más fácil que entonar a capela porque el piano el piano ayuda ayuda a entonar y a la medita porque yo por ejemplo aquí voy a hacer un acorde y aquí voy a hacer otro acorde y a continuación vosotros dais la corchea yo hago pam pam si do yo voy a ir haciendo acordes como si fuese el metrónomo yo haré pam pam si pam pam si la bueno primero vamos a entonar sin acompañamiento de acordes solamente la melodía para que vayáis cogiendo el tono os recuerdo fa, do y sol son sostenido uno dos tres cuatro la si do si la una y dos si do re la si do sol la si do si la de acuerdo bueno pues vamos para ensayar vamos a ensayar este compás para que veáis que yo voy a ir haciendo acordes en cada tiempo entonces el segundo tiempo es aquí y a continuación va la corchea entonces esto sería así la si do si la lo voy a repetir lo voy a repetir si do si la bueno pues ahora vais a entonar vosotros midiendo este ejercicio y yo con el piano os ayudaré un poco lo voy a repetir uno dos tres cuatro la si do si la uno dos si do re la si do si do do si do si do el tiempo que quiera el intérprete bueno amigos que disfrutéis con este ejercicio hasta pronto